Ha llegado el momento, os he dicho, había una sesión en que me interesaba especialmente, ahora va a montar ahí, va a haber un lío considerable porque vamos a subir unas cuantas personas en el escenario, pero os aseguro que un poco después habrán aún muchas más. Os decía que hay una sesión que hemos notizado como todo aquello que querría saber sobre empreendedoría, pero que nunca te habías atrevido a preguntar, y en eso consiste esta sesión de ahora. Para los señores más mayores, vamos a decir, los que estamos un poco ya en una segunda edad, nos vamos a sentar por aquí y unos más jóvenes van a estar con el taburete, pero no tenemos sillas para todos, con lo cual les ponemos a ellos en esa posición. Y aquí básicamente lo que vamos a intentar es que los responsables, los CEOs de startups que están naciendo y que están emergiendo con fuerza puedan preguntarle a inversores, a CEOs de otras compañías importantes, a Venture Capitalist, todo aquello que quieran para prepararse dentro de ellos. Bueno, ya tenemos bastante preparado, parece esto, una batalla, no sabemos cómo va a terminar, y después de esto va a haber una sesión sorpresa que acabará en la fiesta, que cerrará esta edición, cuarta edición del Tech Spirit, y que además cerrará, cerrará, cerrará como Dios manda estos 10 años de Tech para cerrar. Ahora sí, me gustaría empezar a invitar, creo que lo tenemos todo por aquí, me gustaría empezar a invitar a los distintos componentes de esta mesa, espero que esto no sea como aquello de las olimpiadas de atletas, margen del escenario, y que todo aguante a probarlo el día. Carlos Blanco, confío que estés por ahí, Carlos Blanco, todos los le conocéis, Sherman y CEO de Encomienda, fundador de Nucleo, miembro de la Junta Directiva de Tech Barcelona, también Miguel Planas, que asoma por ahí, Ana Maik, que ambos son miembros, Ana es CEO de Neuroelectrics, Miguel Planas de Iris Venture Builder, los señores nos sentamos aquí, más cómodos, y yo me he apuntado a vuestro, a vuestro lado, sí, 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 yo me he apuntado a vuestro, y por favor que suban también Laura Lizama de Hiccup, Natalia Pujadas de Monchi Robot, y el ganador, el flamante ganador, de la startup catalana del año 2023, que es Ignacio Canales de Minta, por favor, adelante. Os podéis poner, encaradnos más a, un poco, que no le des la espalda a nadie, pero que os veamos todos. Vale. Hemos estado a punto de estaros de pie, porque aún estáis más jóvenes, hemos dicho que se quede sin él, pero nos parecía que media hora era abusar, entonces... Hay mucha envidia, hay pifos, se nota envidia como en el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, esto, yo estoy casi de adorno, yo no voy a moderar esto, ellos tienen que hacer las preguntas, yo no he sido tan valiente para apuntar nada, con lo cual, ellos nos van a hacer preguntas, y me gustaría aprovecharis la ventaja de tener a Miguel, a Carlos, los mayores, los expertos, segunda vez, me lo he dicho, los expertos, los expertos, porque están muy flamantes, estupendamente como veis, pero los expertos, para ellos, disfrutéis todo aquello que queráis, entonces, antes de eso, me gustaría que cada uno de vosotros, sobre todo para este público que nos conozca, le expliquéis cuál es vuestro proyecto, para que luego entiendan vuestras preguntas, con lo cual, si os parece, Laura, empieza tú, preséntate, explícanos qué es Hicca, y así después entenderemos mejor tus inquietudes. A ver si el micro va... A ver, ¿se me escucha? Se me escucha. Perfecto. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a estar aquí, la verdad es que es un privilegio estar delante de vosotros tres y poder preguntar, ¿no?, en las preguntas de nuestro día a día. Bueno, yo soy Laura Lizama, junto con Sofía, montamos Hicca hace casi dos años, y con Hicca lo que queremos es prevenir la atrofia muscular respiratoria de pacientes que están intubados en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, lo hacemos a través de electroestimulación, en sincronización con la respiración del paciente, y, bueno, nuestro objetivo es que estos pacientes que son tan complejos, están tan críticos, pues, bueno, puedan tener una mejor calidad de vida una vez salen, ¿no?, de la UCI. Y, bueno, es que... Fantástico. Perfecto. ¿Natalia Pujadas? Pues, bueno, yo soy Natalia Pujadas, también muchas gracias por la oportunidad, y vamos a hacer unas preguntas muy interesantes, desde luego. Y, básicamente, lo que os quería explicar es que, bueno, yo soy cofundadora en MochiRobot, llevo ocho años en el sector de la robótica educativa, formando a niños y niñas, tanto de primaria como secundaria, en la SSTEM, en programación y en retos de IoT, y lo que hemos hecho es desarrollar un dispositivo para realizar estas prácticas de forma más divertida y más compleja, porque, al final, hemos visto que en este sector, concretamente, hay muchísimo trabajo que hacer, hay pocos recursos y muy, muy caros y poco accesibles a todo el mundo, entonces, lo que hemos hecho es desarrollar, os lo enseño, un dispositivo con muchos sensores programables, que, básicamente, pues, nos permite realizar, pues, recoger datos del entorno y trabajar con ellos, y poder hacer, pues, estas prácticas con el alumnado. Súper. Nacho, esta mañana, no sé si todos te han podido escuchar, os estaba ahí peleando, 15 más, en turnos muy controlados, donde se nos acaba el tiempo, te diría que no te extiendas mucho más, pero cuéntanos en qué consiste Minta. Perfecto, sí. Bueno, soy Nacho Canales, junto con Adrián Mune, formamos Minta, Minta es una plataforma de salud mental enfocada en Generación Z, y entregamos apoyo en bienestar emocional a adolescentes y jóvenes a través de un mix entre psicólogos, expertos e inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos construyendo con Minta es el Next Generation Mental Health Care, que le llamamos, que en el fondo es apoyo psicológico en un formato mucho más cercano a la Generación Z, que busca ser tan efectivo como la tenapa tradicional. Súper. Presentaciones hechas. A mi izquierda no hay falta, ahí presentemos, nos conocéis a todos bien, así que, por mi lado, yo creo que podéis empezar a disparar, podéis escoger, que respondan todos, que respondan a uno, sabéis, ahí tenéis un poco de lo mejor de cada casa, así que, adelante, ¿quién dispara? Mira, Ana está, Ana está a expectativa. Yo empiezo yo, yo empiezo fuerte. Carlos Blanco, como al final yo trabajo con un sector, bueno, primaria, secundaria, adolescentes, y he escuchado que tú empiezas a defender muy pronto, ¿podrías explicar tu primer emprendimiento? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Y un poco, pues, el recorrido que tuviste. ¿El primer emprendimiento legal o legal? El primero. ¿Cuál? El ilegal. El ilegal. El primero. Muy sencillo, como muchos niños de 13 años coleccionaba cromos, descubro que hay cromos difíciles, descubro que los cromos difíciles tienen un mercado secundario, en el mercado de San Antonio, descubro que tengo una ventaja competitiva con respecto a los tenderos, que es que yo puedo optar a los colegios a cambiar cromos, que empiezo y me memorizo los difíciles, empiezo a todos los colegios de las CORS, me quedo los difíciles, voy un domingo, gano 3.500, presentase 1.982, y descubro que con 4 domingos a la semana podía ganar un 25-30%, lo que ganaba mi padre en 60 horas a la semana. Y así es como empiezo, es como empiezo a aprender. Y lo íntima era fusión, donde los dos que liderábamos el mercado negro y legal de venta de cromos, acá hicimos una fusión, pero acá había los legales, que eran los que nos denunciaban, venían los urbanos a correr por, llevando las bolsas de los cromos, hasta que hicimos una política de fijación de precios con los legales, todos vendíamos al mismo, que es lo que dice que no existe, que se llama cárcel, vale, pues lo hicimos, y ahí podíamos convivir los legales y los ilegales, o sea, de los 13 al 15, vivir de todo lo que puedes, y luego la vida real, estas cosas son útiles. 16, segundo negocio también ilegal, más ilegal todavía, pero este no lo puedo decir, ya 300%, tengo unos cuantos más de 16, vale, venta de software ilegal, hace el PC, caja torta, diskets, trafico de diskets con programas, y me convierto en el mayor disk. Claro, la estás asustando, le veo la cara. Pero luego, con 21, contó una empresa de desarrollo de software, ya que fue ilegal y fue una serie. Cuando eras mayor de edad, ¿no? Y a partir de ahí, todo legal, todo legal, o sea, no hace falta que investiguéis que todo es legal. Primera, ¿alguna más? Sí, si quieres, sigo yo. O sea, ¿alguno de vosotros, o todos, habéis estado, creéis que muy cerca de haber abandonado vuestro negocio en el que estáis ahora? ¿De haberlo abandonado? De decir, en un momento, decir, lo dejo. ¿Mañana lo dejo? Mañana lo dejo, no. Pero la pregunta es, ¿merece la pena todo este esfuerzo sin estar seguro si esto va a salir bien? Vale, o sea, te ha pasado. Yo te diría que en todas las empresas ha habido momentos así, en todas, no sé tú. Vale, y mi pregunta entonces es, sí, ha pasado. Bueno, ¿vos puedes explicar un poco cuál era la situación por la que te hacía pensar eso? Bueno, no sé. Y luego, ¿cómo has mantenido la motivación? O sea, lo que me interesa es cómo mantener la motivación y el entusiasmo por el proyecto. Bueno, yo creo que hay que buscarse un buen coach porque si no acabas con tu pareja, ¿no? Porque acabas siendo tu psicóloga y tu coach. Hay que buscar un buen coach. Esa es la primera recomendación. Y lo digo en serio. Si no, vas a destrozar a la pareja cuando llegas por la noche. Porque esto es como ser militar o pura o médico. Esto es 24,7. Lo de ser emprendedor, ¿no? Y en esos momentos difíciles, los momentos difíciles, realmente casi siempre es por lo mismo, ¿no? Que no por la cuenta de ingresos, sino por la de tesorería, ¿no? Que se habla menos, pero es verdad que es muy duro, ¿no? Y, o sea, la gestión emocional es muy difícil en esos momentos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde se ve la raza del emprendedor, ¿no? Que a mí lo sabe, ¿no? Es decir, cuando somos capaces de manejar mucho tiempo una situación de pérdidas, ¿no? Un emprendedor es eso. Una persona que se ve manejar en pérdidas y en un entorno, normalmente, con muchas incógnitas, ¿no? Entonces yo creo que va un poco en el carácter del emprendedor. Ana, yo creo que tú tienes el coach en casa también, porque ya no estás en uso de este escenario. Bueno, pero ya lo diste, que es súper científico, o sea, no me escuchas. ¿Tienes tener un tercer esterno? No, pero yo creo que la respuesta te pregunta, a mí nunca me ha faltado la motivación. O sea, yo creo cada día en mi proyecto y lucho, y si me levanto y pienso, Ana, ¿estarías haciendo otra cosa hoy en día? Y no se me ocurre, ¿no? Porque eso es lo que a mí me... Es como un mission of God, ¿no? O sea, es una llamada, ¿no? Es la llamada del emprendedor que tú crees que esa visión la tienes que llevar tú adelante. Lo que sí que pasa es que hay situaciones en las que tu motivación no se corresponde con el cash flow, por ejemplo, ¿no? Es decir, me quedan dos meses de cash flow. Bueno, pues ahí es cuando empiezas... Ostras, tú no abandonas el proyecto, pero el proyecto te abandona a ti, ¿no? Sin dinero. Cash flow, recuerdo un día que me caían las lágrimas, porque teníamos un pollo, no me acuerdo, que era una auditoría, no sé qué era, que dije, no vamos a salir ni para Dios. Y yo lloraba y decía, se ha acabado, se ha acabado. ¿Sabes? Mañana, cerramos. Pero al final, con cantidad de emprendedores, en muchas situaciones sales adelante. Entonces, tú de aquello que parecía que mañana ibas a cerrar, pues pim, pam, pum, pues vas tirando adelante y no cierras, ¿no? Y eso te hace resiliente, que yo creo que al final es la clave del éxito. Es realmente seguir empujando, aunque parezca que no va a salir, y al final salgo. Y luego tener otros amigos emprendedores, quiero decir, porque más allá de la ayuda que nos damos de consejos profesionales, nos entendemos muy bien. Entonces, tener amigos emprendedores es buen sitio para llorar también, ¿no? Sí, sí. Carlos, tú que conociste a muchas, vamos a decir, startups haciendo y en etapas muy tempranas, ¿cómo gestionas tú esto? Pues bueno, que hay muchos momentos. Bueno, hay algo diferente, más parecido al perfil de lo que decía Ana, que mi buen amigo, yo en mi caso, si no de los que he cometido el error, precisamente, de no abandonar, de tardar mucho, darme cuenta con ese negocio, no iba a ningún lado. O sea, yo he cometido muchas más veces el error del exceso de motivación, exceso de confianza, exceso de puedo reportar, y coger un proyecto y pivotarlo, y pivotarlo, ¿sabes lo que es pivotar? ¿Vale? Y decir, y tardar dos años, también, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo un tiempo, además, hablan de un negocio que fue el que ya he cambiado tres meses de equipo, tres de business model. Pero entonces tienes mucho dinero para aguantar, porque al final, eso... En ese caso, en ese momento que estoy bien a mi mente, estuve 18 meses sin cobrar, y de que había vendido dos empresas antes, llevando del año 2000, y me tiré 18 meses sin cobrar, y como digo yo, interacción permanente de luz, y claro, el tener caja personal, es lo que hizo que yo metiera caja, metiera caja, hasta que me arruiné, me di el piso por culpa de esa empresa, y me arruiné la caja. En este caso, mi error fue, el no patentía, que me he dado cuenta, mucho antes, antes de pedir préstamos al banco, ya volando con mi casa, y de meter todo mi dinero ahí, y de no cobrar, pues también me he dado cuenta, que el proyecto, yo cometí más el error de, y lo he repetido dos o diez veces, no una. Entonces, en general, mi caso nunca ha sido la falta, el ver, no puedo más, ha sido cuando ya era, como decía ya, de que el proyecto ha sido el último, y me he pegado, a mí, le he tirado, hace cuenta, que hace parar ya. Un facto común, perdón, un apito, es esto de hipotecar, la residencia familiar, sí, 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 lo sé, y si has tenido la suerte, de ahorrar un poquito, y tener una segunda residencia, y tener que venderla, para poder tirar para adelante, parece que es un factor común, porque yo creo que nos ha pasado a todos, es decir, muchos años viviendo, en negativo, eso, a veces porque nos enamoramos del proyecto, porque, tenemos demasiado perseverantes, un follow up, nada más ahí, también, sorry, viniendo del espacio, de la salud mental, claro, ser founder, es difícil, es 24x7, hay mucho de ups and downs, un poco Miguel lo mencionaba, que el coaching, fue una herramienta, que te ha ayudado, he escuchado mucho también, esto de hacerse un board of advisors, pero tengo curiosidad, de saber, qué otras herramientas, han utilizado, a lo largo de este camino, para un poco, ese manager, es el healthy mental health, dentro de todo, como entrepreneurs. No sé, yo creo que compartir el dolor, o sea, aparte del coaching, como emprendedor, yo creo que compartir el dolor, haciendo equipo, es fundamental, ¿no? Porque, tú no puedes levantar un proyecto solo, tú puedes ser el founder, el CEO, lo que quieras, pero si no tienes equipo, y buen equipo, es imposible eso, que salga adelante, ¿no? Entonces, yo creo que, una de las estrategias, es rodearte de gente, que sea diferente de ti, que tengas skills, que tú no tienes, que realmente, y que puedas delegar, a mí es que me encanta delegar, yo no soy nada de micromanage, yo no sé, yo si tengo gente alrededor, buena, tiro, ¿no? Y sí, y sin eso es difícil, yo no quiero ser, la única persona, que si no veo a la oficina, eso no va, eso no puede ser, eso no es escalable, ni sostenible, ni healthy, ¿no? Y eso es hacer de un buen equipo, creo que es súper importante. ¿Qué más temas tenemos de inversión, de foco, de iterar, de estas cosas que tanto preocupan habitualmente? ¿Estás preparando? Sí, sí, estoy preparando la bomba, ¿estás preparando la bomba? Disparadla, porque es como, no, estamos creando la bomba. ¿Crear la bomba? No, que súper interesante la parte del equipo, que queríamos también hablar de eso, y como justo Ana lo ha sacado, está claro, ¿no? O sea, tú solo no puedes llegar, necesitas un buen equipo, pero vamos a hacer hincapié sobre eso, ¿no? ¿Qué significa buen equipo? ¿Cómo te das cuenta, si nunca has tenido un equipo? ¿Cómo te das cuenta que estás creando un buen equipo? ¿Y cómo te das cuenta que lo estás creando mal? Porque... Yo creo que has dado la clave, es decir, que tienes que rodear de gente diferente. Claro, para saber quién es diferente, tienes que saber quién eres tú. Y ese es vuestro problema, cuando eres joven, tú no sabes exactamente en qué es fuerte o no. Con eso lo del coach o del psicólogo, es decir, conocerte muy bien, saber que hasta aquí llegas, porque todo lo que significa un esfuerzo muy grande, por ser diferente a lo que eres, no es sostenible en el tiempo. Entonces, es mejor, oye, yo fluyo en esto, y voy a contratar a gente a mi alrededor muy fuerte, lo que me complemente. O sea, todo parte conocerse uno. No sé si estás... Pero es que esto es muy difícil, o sea, yo en mi caso hubo una evolución positiva a los 40 años, donde pasaron dos cosas. Primera, que me divorcié, con lo cual son tres de las manos, y segunda, que me lié con una psicóloga coach, como siguiente rollito, que luego fue pareja, ¿vale? Entonces, mi psicóloga coach, empezó como psicóloga coach, y luego acabo siendo mi pareja, para mí supuso un cambio vital en positivo, sobre todo, de aprender qué hacía mal, y de saber cómo mejorar lo que son esas cosas. Primero, identificar y ser consciente de lo que haces mal, y segundo, cómo mejoras lo que haces mal, para ser un mejor empresario, un mejor jefe, y yo creo que esos dos años con esa pareja, me vinieron muy bien para, de hecho, mi facturación de mis negocios, y te subo todos los negocios, y hay un cambio de volcad, digo, y hacerme, que hay un cambio de tendencia brutal, y no me dijeron lo contrario, A mí, lo contrario, yo me divorcié a los 40, y me fui para abajo. Oye, que yo estoy casada, y la empresa va bien, para yo. La empresa ha casado con un coach, y porque es distante, y el coach es de un tipo, No, y de las preguntas que decíais, para mí, un tema muy importante, encontrar elementos de compensación, ¿vale? No solo todo es llorar, con un amigo, con un socio, con un equipo de verdad, sino que cada uno a nivel personal, tenga algo, en el cual, por ejemplo, Margar 3, es nadar en el mar, ¿vale? Su elemento de compensación, si fuera emprendedora, si en el momento máximo de estrés, ella lo quitaría, y entonces a nadar, cada uno, mucha gente, no tiene hobbies, no tiene elementos de compensación, no tiene nada, no consigue ese equilibrio, yo, cada uno tiene que saber, qué es lo que le compensa a nivel personal, que no solo es un coach, que sí que lo recomiendo, sino puede ser otra cosa, jugar a futbol sala, nadar, esquiar, o tirarme para veces. Pero para Laura, lo del equipo, yo creo que es como dating, o buscar pareja, o sea, si va fácil, y va bien, tienes un buen miembro del equipo, si es un horror, yo ahora tengo uno, que cada vez que hablo con él, me da una pereza, porque si es... ¿Quién es que no esté aquí? O sea, me pone de los nervios, ¿sabes? Y digo, es que esto no es healthy, ni para él, pero... ¿Y vosotros no lo despides? No, no, porque tengo un poco de síndrome de Estocolmo, que también me pasa, porque tengo un montón de trabajo, y... Es un tema, ya lo hemos comentado, esto era antes, es un plástico, despedir rápido, contratarle... Es muy buen consejo. Pero lo hemos dicho tres veces, ¿eh? ¿Pero sabéis por qué? Porque no lo solemos hacer, nosotros. ¿Sabes? Pero vamos a... Sabemos la teoría, es que yo les quiero mucho, ¿sabes? Ahí están, me vienen a ver, luego me dicen, lo he hecho muy bien, y se cuesta despedirlo, pero... pero tengo el síndrome que dice, también, el tema del equipo y el matrimonio, ¿vale? Tú no te casas sin pasar un fin de semana juntos, sin haberte acostado antes, antes de pasar saciar a Enoch, ¿vale? Entonces, si el profesor es coger un socio, yo veo gente que a los dos, tres meses hace socio de alguien, no va así, empieza trabajando con esa persona... ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo un socio, tú y yo? Dos años. No sé, pero hace diez, que estamos en la junta de textilación, y hemos tardado ocho en empezar a hacer cosas juntos, por su parte de ocho años. Hay uno que es lo de conocerse. Oye, tengo una pregunta, les voy a que les haga una pregunta, vosotros, que invertís también en compañías que están naciendo, vos cizáis en qué elementos, es decir, que diréis, nos interesa ver esto de vosotros, y una puede ser el equipo, un equipo equilibrado, un equipo que funcione, que se complemente. Sí, o sea, el papelito nos la suda un poco, perdón, nos da igual un poco, sobre todo en Plessis, ¿no? Es el equipo, es ver el equipo, el papel, no lo creemos, tampoco lo creéis vosotros, al principio, ¿no? El tema es el equipo, un buen equipo, bueno, no hace falta que pivote 360, como decía Carlos, cuando pivotaba, pero el 180, ¿no? Que puedan pivotar 180, ¿no? Hasta que encuentren... es lo más difícil para vosotros, y es un proceso de formación continuas, aprender a construir un equipo de socios, hay dos equipos, hay que distinguir el equipo de accionistas del equipo de asalariados, son dos guerras distintas, el equipo de asalariados, a pesar de todo, es mucho más fácil que el equipo de socios, ¿por qué? porque yo puedo romper unilateralmente una relación asalarial con un despido, ¿vale? Es lo más complicado para mí el emprendimiento y para mi opinión en etapas iniciales responsables de dos tercios de los fracasos es el equipo ideal, que es muy difícil y la gente se equivoca en... Yo he visto startups creadas por tres comerciales, por tres ingenieros, y el no va más una startup creada por tres abogados, no quiero ni pensar en el pacto de socios, ¿vale? Entonces, claro, la gente tiene que entender que los equipos tienen que ser multidisciplinares, complementarios, pero muy importante, con valores en común. Entonces, a la misma vez ser capaz de encontrar a alguien que esté mejor que yo en ventas, esté en finanzas, esté en tecnología, pero a la vez tenemos valores diferentes, pero nos gusta el deporte o no nos gusta el deporte, es muy difícil de lo hecho. Yo quería... Bueno, se me van acumulando las preguntas, así que intentaré más o menos empujar a todo. Os quería preguntar por lo que pensáis de las startups que hacen bootstrapping, que básicamente es que tiran de sus propios recursos y los van reinvirtiendo, y luego, que vosotros como inversores que estáis acostumbrados a que os vengan a vender los proyectos para invertir, si también os podríais vender vosotros de que vosotros podéis aportar a las startups a las cuales invertís, que cuál es vuestro principal valor aparte del capital, obviamente. Nuestro principal valor son las cagadas. Nuestro principal valor es que como somos muy mayores, hemos hecho muchas, muchas cagadas, entonces ya las vemos, y yo creo que son básicamente los errores que es de donde se aprende más que los aciertos, somos un cúmulo de errores, entonces tenemos una caja enorme, entonces lo vemos enseguida, esto ya se ha probado y no funciona, esto ya se ha probado y no funciona, yo creo que esa es nuestra principal aportación como inversores smart en las compañías que invertimos. Bueno, y lo del bootstrapping, yo creo que es muy healthy, o sea, yo, especialmente con mis colegas americanos, creo que te den un corrón de dinero cuando empiezas una empresa es un error garrafal, porque te lo gastas en dos segundos, yo creo que el bootstrapping... Pero aquí, eso no pasa en España, que te den 10 millones. Es verdad, también es verdad, también es verdad, pero el modelo europeo de bootstrapping a mí me parece muy saludable, porque en el fondo tú estás madurando el producto, escuchando a tus clientes, estás como comiéndote un riesgo tú solo y creo que es muy importante, porque eso te da un insight, ¿no? Nosotros en Neurretis antes de levantar capital estuvimos 10 años vendiendo producto a mercado, utilizando grants, con la consecuencia de que la serie A que hicimos fue una valoración bastante estupenda y los founders tenemos dos tercios de la compañía. Eso vale un tesoro. Son 10 años de trabajo, pero que tienen un rendimiento enorme, ¿no? Y yo creo que la gente no hable de ese modelo de bootstrapping y del dinero público que hay. Hay empresas que no se lo pueden permitir porque necesitan capital intensive, ¿no? Pero hay otras que sí que se lo pueden permitir. Pero respondiendo a tu pregunta, los buenos emprendedores a los VCs nos preguntan tú qué me vas a aportar aparte de dinero. Es decir, el emprendedor bueno hace los deberes, averigua las cosas y al final el dinero este y este dinero es igual, ¿vale? El que es bueno y puedes coger, que son pocos, sí que hace esas preguntas porque trata de averiguar y claro, como todo el mundo dice que yo voy a ayudarte, todos pueden mentir, yo la acabo rápido, pregunta a mis participadas si yo aporto algo más aparte de dinero. los fondos buenos competimos por entrar en la compañía y que meten codos y nos toca también vendernos los fondos y explicar qué es lo que sabemos hacer bien porque si no, no vamos a poder entrar. Eso nos pasa cada vez más con los buenos proyectos. Una pregunta en la línea del aprendizaje. O sea, ya llevan bastante años como en el business, ¿no? Y me gustaría saber, repetiremos por ejemplo un par de cosas de contratalento despide rápido, pero un poco que otros factores de quizás cagadas como decía Miguel o cosas que se han repetido en los años, creen ustedes que han hecho que ya forman un valor diferenciador que ustedes ya saben, ok, esto va, esto no va y que un poco lo ven muy transversal a las 500 compañías donde invierten o incluso a sus propios consejeros. 10 segundos, 10 segundos, ¿vale? Es más rentable un negocio con marketing ventas nivel 9, producto 5 o 6 y os obsesionáis en hacer en startups con producto 8 o 9, marketing ventas 5 o 6. Que os quede claro, vuelvo a repetir, es más rentable una empresa que sea muy buena en marketing ventas igual ya no está de acuerdo conmigo y un producto 5 o 6 que ya mejorarás, ¿vale? Para mí, estadísticamente como inversor y emprendedor siempre me ha salido más rentable la V1, la 2 y la 3 de Globo eran gorrosas, metaban por todos los lados, la V1 de Volkswagen y la 2 y la 3 se colgaban en el móvil, en cambio ya eran negocios. Bueno, complementario, en 10 segundos también lo que dice, mejor un estratégico regular y una muy buena ejecución que un súper estratégico y una ejecución mediocre, o sea, esto es otra, o sea, claro que hay que hacer un estratégico, de hecho yo me dedico a eso básicamente, pero llega un momento que bueno, ya está, ahora vamos a hacer ejecución y el estratégico está ahí para que nos lo vayamos mirando, ¿no? Ejecución, o sea, el otro día estuve con el vicepresidente de Google a nivel Sudamérica y me encantó, me dice, hemos eliminado el vocabulario de la palabra planificación, ahora solo hay ejecución y adaptación, y yo, joli, y yo pensé, o sea, cero planificación, no hay tiempo, ejecución. respecto a eso, claro, ¿y cómo haces, si solo tienes ejecución, cómo haces para mantener el foco y esa visión a medio plazo mínimo que tienes que tener para no perderte el camino? el estratégico, el estratégico es eso, unas luces largas, un poco hacia dónde vas, pero, de hecho, nosotros en el estratégico, más o menos, el tiempo que dedicamos a, en la análisis de la situación, al DAFO, es un 80% de todo el estratégico, o sea, el dónde vamos, vale, pero nosotros lo que dedicamos mucho tiempo es a saber dónde estamos, qué hemos hecho más el semestre anterior, qué hemos hecho bien, o sea, saber dónde estás, si sabes dónde está, la probabilidad de llegar a buen puerto es muy alta, si te equivocas en el dónde estás, es imposible llegar a buen puerto, porque lógico, no es un tema marítimo de, de cartas náuticas, ¿no? Sí, yo no sé, yo creo que una de las cosas que he aprendido es que, por ejemplo, yo valoro mucho mi tiempo como emprendedora de SEO y no me gusta estar petada de reuniones, lo odio, porque yo necesito tiempo para pensar y quiero que mi equipo tenga tiempo para pensar, entonces, el riesgo de estar en una bicicleta estática donde sudas, todo el día estás corriendo, pero no llegas a ningún sitio, es una sensación que yo intento evitar, entonces, creo que es, correcto ejecutar, pero hay que pararse y pensar y reflexionar y yo creo que uno de los errores de algunos emprendedores es que esta pasión de voy a tirar mi negocio no te hace hacer los deberes de, antes de salir ahí a vender la moto o antes de salir a ejecutar, planifica, o sea, piensa bien, porque si no te pegas unas leches y es porque no has hecho los deberes, incluso cuando vayáis a ver a inversores, no llaméis a Carlos Blanco o a Miquel o un inversor sin haber estudiado en qué fondo están, lo están acabando, en qué han invertido, ese es otro error, la rafal de los emprendedores, irte ahí a pecho descubierto, entonces dices, me han dicho que no 100, pero es que ha sido a los incorrectos. A mí me sigue llamando mucha gente pidiendo rondas de 5 millones, joder, cuartía vos, 27 mil, yo estoy diciendo yo lo invierto en pre-city, no me vengáis a ver con la ronda de 5, no soy yo, es pauta. Correcto, y no es un no, es que no encazáis, pero hay que hacer los emprendedores más deberes, más pensar, que no ir ahí al pecho. Tiene que estar en la agenda o lo pones en la agenda, no sé, tipo, es una mañana me digo a pensar y no tengo reuniones, pensar tiene que estar en la agenda porque es lo único y si no lo vas a poner en la agenda normalmente siempre son desejecuciones, estoy de acuerdo contigo también, hay que poner el rato de pensar a la semana. Pero no sé, de esta mañana hay una cosa, el problema que tenéis los emprendedores ventayeros es que no os habéis pegado barrigazos todavía, entonces mis recomendaciones o buscáis cofó de los cuarentayeros, lo cual es difícil porque es complicado culturalmente de encajar, pero tenemos el ejemplo del globo con Oscar Piez que la junta con 22 años incorpora a Sacha Micho con 48, tenemos el caso de Isaac Alosa que la junta con 22 y un año después en el BOAR éramos dos tíos de 40 y muchos en el BOAR con ella toda la semana entonces meter o en BOAR o con folders gente con experiencia os ahorrará barrigazos, hierbas y dolores, entonces la grave es todo vuestro talento puja y fuerza, húrela o como BOAR o como cofólders con gente cuarentona con experiencia que ya lo haya hecho o cincuentona. Oye, también quiero decirles que cuando nosotros empezamos no teníamos idea de nada, hay que hacer o sea, empezamos igual, tampoco... No, no, yo siempre digo que hay dos formas de entender, hay la opción de ir pegándose barrigazos, hostias, quiebras, quiebra, hostia, barrigazo, golpe, me arruinlo, meto la casa, meto la segunda casa, funciona, yo hay más gente, Miguel dice que no te pete dos menas, más tira, hay más gente que pegándose hostias lo acaba consiguiendo, pero hay la opción de pegarse menos hostias, ¿vale? Intentar coger la opción de pegar los buenos golpes en el mundo. ¿Pero se las van a hacer al igual como nosotros? Sí, pero que se peguen menos, que no estén siete años en la hostia, si sufre igual, esto va de sufrir, pero si sufre igual, pero primero hay que aprender, primero hay que aprender para poder entender. Oye, en treinta minutos, hemos hecho treinta minutos y vamos a un día largo, yo creo que todo el mundo está teniendo la fiesta, creo que ha habido consejos muy, muy, muy inteligentes, muy brillantes de mucha experiencia después de muchos fracasos seguramente os han dicho que no planifiquéis que actuéis, aunque no seáis hamsters que estéis todo el día y dándoles sin pensar, si tenéis que actuar luego con una cerveza les atracáis y estudiarlos antes, eso sí, no vayáis. Oye, y que se pueden casar y todo, que estos dos de verdad es que no hay que verlo. Es un caso, en algún caso de gozcarse, pero bueno, sea como sea, oye, me gustaría agradecer sin duda a Miguel Flanas por su conocimiento, por lo que os ha aportado y por justo lo que siempre nos aporta, a Ana Maikes que también es un amor y con quien compartimos muchas historias de estas y a Carlos Blanco y también tiene experiencia para irnos alimentando durante horas y a vosotros por habernos aburrido esta agilidad mental y esa inquietud la organiza en México en Buscarla que la encontraréis y veréis más del proyecto Natalia Pujadas de Bots y Robot y a nuestro ganador flamante ganador de la mejor startup catalana en 2023 Hacho Ganales de Liza. Gracias. 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 Gracias.